A ver, Augusto, yo tengo que hacer una pregunta que he estado persiguiendo todo el rato para hacer esta pregunta. Es, este, ¿qué pasó? ¿Cuál es el verdadero motivo? Porque todo el mundo dice cuál no es el verdadero motivo de tus salidas, pero nadie me ha dicho hasta ahora ni a los lectores cuál es el verdadero. Pero no sé, si es que hay dudas, Marco, sobre cuál es el verdadero motivo, debes preguntarle a las personas que tomaron la decisión. Claro, pero ¿a ti qué te dijeron? No, a mí lo que me dijeron claramente es que eran discrepancias editoriales. Sin detalles. No, sin detalles, que se quería hacer un diario más plural, más amplio, y que eso iba a pasar por un cambio de director. Y es una decisión que, la verdad, es una decisión legítima. Yo tengo solo que agradecer que durante seis años y un poco más pude hacer un trabajo como lo planteamos al comienzo, y siento que cuando ya el directorio siente que lo que estamos haciendo no representa lo que ellos quieren hacer, es el momento de cambiar, y en ese caso me queda solamente lo que he hecho es, como lo he hecho de agradecerle muy profundamente al grupo, al grupo empresarial, al grupo humano, a la redacción con la que tuve el honor, la suerte de trabajar durante 2.266 ediciones. ¿Qué piensas? ¿Has visto la reacción en los blogs, en general de la gente, de la gente en la calle que te dicen? Pues he seguido la reacción en los blogs, lo que puedo concluir es que voy a tratar de ser un poquito de tan bueno como creen que soy. ¿Y vas a ser el periodista? No lo sé. Vamos a verlo. ¿Y no tienes idea? De hecho, ¿hay alguna propuesta? Pues de hecho estoy tranquilo haciendo, descansando un poco, ordenando mi biblioteca, y teniendo un poco más de tiempo. Yo mando un descanso y ya veré después qué cosas hago. ¿Y fundarías otro diario? ¿Fundarías otro diario? Mira que crear un diario de la nada es una experiencia hermosa, ¿no? Porque es la oportunidad de pensar en cosas como ponerle el nombre, reclutar a todo el equipo. Son oportunidades que se presentan muy pocas veces en diarios que duran en el tiempo. Si lo volvería a hacer, pues tendría que pensarlo. Es una tarea titánica. Gracias.